Música Para diseñar e implementar estrategias y así disminuir la deserción escolar en el distrito de Santa Marta es la iniciativa del alcalde Carlos Eduardo Caicedo a través de la Secretaria de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Construir estrategias de acceso y permanencia para la ciudad de Santa Marta con base en un diagnóstico de cómo se ha comportado la matrícula, las causales de deserción en el distrito, la población que estamos atendiendo desplazada, los que están vinculados a Red Unido, cómo ha sido el registro de nuestros estudiantes de manera correcta o no en el CIMAT y revisar unos casos muy puntuales como el transporte escolar del megacolegio quinto centenario y unos casos de infraestructura escolar que tenemos en la Comuna 6. Miguel Godoy, coordinador del Ministerio de Educación Nacional, destacó el interés del alcalde Carlos Eduardo Caicedo con la educación del distrito de Santa Marta. Estábamos cumpliendo un compromiso que habíamos adquirido con el señor alcalde hace un par de meses de orientar a apoyar a la Secretaría en varias temáticas. La de hoy en particular era retención escolar, contarle al alcalde y a la Secretaría de Educación qué estrategias tiene el Ministerio para mejorar los niveles de retención escolar. Yo creo que una muy buena cosa que tiene esta Secretaría es que hay un alcalde al que le preocupa la educación. Uno ve que una de sus grandes prioridades es esa y en esa medida puede ser mucho más fácil que cualquier iniciativa, tanto del nivel local como del Ministerio, pueda tener éxito. Entonces tenemos sugerencias en relación con hacer un trabajo con las cooperativas, promover la participación de las cooperativas en el sector de educación, mejorar los sistemas de información en particular sobre niños desplazados y niños que requieren atención que estén en o por fuera del sistema educativo.